Hola, chicos de cuarto. Buenos días. Vamos a ver un vídeo de las conjugaciones verbales. Corresponde a nuestro tema número 8. Podéis ver en el título que volvemos a repasar el pronombre y el verbo. Lo visteis en el tema 7 con la señorita Maripaz en un vídeo. Ahora comenzamos. Vamos a recordar ahora qué son los pronombres personales. Son esa palabra que sustituye al nombre, que en vez de decir Celia, pues digo yo. ¿De acuerdo? Entonces, estos pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre. Primera persona de singular, yo. Segunda, tú. Tercera, él o ella. En plural, primera persona, nosotros, nosotras. Segunda, vosotros, vosotras. Tercera, ellos, ellas. Muy bien. Una vez recordado, empezamos con la siguiente. Ahora recordamos qué es el verbo. Comprar, leer, escribir, dormir, pensar, parecer. Esta palabra nos va a indicar una acción, un estado o una situación. Esta palabra tiene dos partes. El lexema raíz, que es quien nos da el significado de lo que estamos hablando, que no cambia y unas desinencias, que nos informan sobre el número, la persona y el tiempo verbal. Tenemos aquí un ejemplo del verbo cantar. Raíz o lexema la tenéis coloreada en rojo, las desinencias en negro. Las desinencias son las que nos indican el número, la persona y el tiempo verbal. Os lo explico. Yo canto. Canto, esta o, nos indica que es primera persona de singular y el tiempo verbal, el presente. Cantabas. Abas nos indica que es que tú, segunda persona de singular, cantabas y que es en pasado. Y cantaré, es primera persona de singular, yo cantaré y que es futuro. Muy bien, pues avanzamos. Ahora sí, entramos en las conjugaciones verbales. Tema 8. Lo primero que vamos a ver es que hay formas personales y formas no personales. Para las formas personales vamos a necesitar los pronombres para conjugar todo el verbo completo. Las formas verbales las podemos conjugar dando información sobre el tiempo verbal, la persona y el número. Se divide en lexema y desinencia. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Vamos con un ejemplo. Nosotros comemos. El lexema sería com. La desinencia hemos. Esta desinencia nos va a dar información y nos dice que el tiempo verbal es presente, que la persona es la primera y que el número es plural porque es nosotros. Nosotros, primera persona de plural, del presente, que sería nosotros comemos. Ahora vamos a las formas no personales. No necesitamos los pronombres. Tienen una terminación fija. Estos son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo, amar, comer, vivir. El gerundio, amando, comiendo, viviendo. Y el participio, amado, comido, vivido. Siempre terminan igual, no cambian. Algunos de estos, el participio, nos va a ayudar a hacer las formas compuestas. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Empezamos repasando los infinitivos. Los verbos pueden terminar en ar, er, ir. Los ejemplos que hemos puesto antes. Ahora vamos a ver más. Según su terminación, pueden pertenecer a la primera conjugación, que son todos los que van a terminar en ar, a la segunda conjugación son todos los que van a terminar en er, y tercera conjugación son todos los que van a terminar en ir. Así que vemos uno de primera conjugación, amar, uno de segunda, beber, otro de tercera, vivir, y así sucesivamente, jugar, defender, elegir, cocinar, correr, servir. Si vosotros hacéis ejemplos, os daréis cuenta que unos terminan en ar, otros en er y otros en ir. También, dependiendo de esa terminación, van a pertenecer a la primera conjugación, a la segunda conjugación o a la tercera conjugación. Ahora vamos a ver cómo pueden ser las formas simples y las formas compuestas. ¿Qué es esto? Pues esto es que para conjugar una forma simple yo solamente voy a necesitar el verbo. Como veis, sigue aquí separado en lo que es el sema y lo que son las desinencias. Tenéis en azul y en rojo para diferenciarlo. La parte fija que no cambia y la parte en rojo que va cambiando, según conjugamos con los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué son las formas compuestas? La forma compuesta se compone de la siguiente forma. Tenemos dos palabras en primer lugar. La primera que sí cambia y la segunda palabra que siempre es la misma. Entonces, la información nos la va a dar la primera palabra, que es el verbo haber conjugado. Estamos conjugando el verbo amar, pero para conjugarlo en una forma compuesta hemos necesitado del verbo haber. Había amado, habías amado, había amado, habíamos amado, habíais amado, habían amado. Hemos necesitado el verbo haber conjugado para poder hacer una forma compuesta con el verbo amar. Y si os dais cuenta, estamos usando el participio siempre para hacer una forma compuesta de cualquier verbo. Ahora toca practicar con los ejercicios. Como esta semana nos vamos a ir viendo, si tenéis alguna duda o algún ejercicio resulta más difícil, pues a través de la comunicación que tendremos lo podemos resolver. No es difícil, pero hay que estudiarlo un poquito para comprenderlo mejor. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta que nos veamos. Adiós, chicos.